probando probando hola espartanos y que les dije jjx en un episodio bueno pues aquí estamos con happy wheels bueno pues estoy probando ni peles bueno antes de empezar este episodio os deseo lo mejor a todos gracias a los 45 suscriptores que tenga muchos más y os deseo a lo mejor bueno pues ahora empezamos después de esta charla maravillosa hostia soy la gorda salta a que se salta así me cago en gorda acabas de gastar me cago en los putos anuncios acabas de malgastar no sabes cuánto dinero en puta comida venga venga gorda no hace de la microbiología me cago en porque está comiendo la gorda bueno no me gusta este nivel así una mierda a ver siguiente nivel bueno pues es este va a ser el giladventure 2 pues como no me voy a elegir al nuevo personaje que ya no está nuevo presión y siendo un nuevo personaje bueno a ver y me sigue sorprendiendo que los de happy wheels hayan creado este personaje tan especial que a mí me gusta mucho a ver vale digo yo que me tendré que ir para otro lado me cago en mi helicóptero de mierda a ver vete fuera ole 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 que sin helicóptero me lo paso ole ole que amo que soy que amo que soy muy bien gordito bueno a ver bueno pues bajamos bajamos hay muchos niveles mapa de aventuras a ver tiene alguna pinta me llamo stevie vale como el de minecraft aquí estamos ole me salto a uno a que creo que tengo que coger las monedas ffff feel like a ninja feel like a ninja ole da igual que tenga su clavo en el escudo feel like a que a que feel like a ninja ole te amo me cago en todo bueno pero sigo siendo feel like a ninja bueno seguimos lol stevie soy stevie a ver fuera ole perfecto no me cago en a ver bueno seguimos todos relajados que acaban de pasar bueno que están pasando navidades o que ya acaban de pasar no se bueno si están ocurriendo las navidades así que tranquilo porque un nivel de happy will no te va a enfadar porque te tendría que enfadar bueno el caso es que estamos así hermano ninja este es mi hermano lo tengo que salvar este me cae bien me cago en la madre que parió el viejo vamos a ver a ver a ver hello stevie vale no pasa nada sigues bien que te hace que te hace falta las piernas para pero cabezas y gilipollas a ver bueno a ver muy bien estupendo bien 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 de categoría a ver ole ole que amo muy bien eres bueno a ver no me cago en tu pay madre a ver pero hasta que no este juego es uno de esos juegos que quiero pasármelo si o si aunque ninguno yo otro video lo haya hecho pero en serio me estas diciendo que me he clavado un cuchillo y me he quedado pegado el tío ese raro que no se ni como se llama lo voy a llamar chak a partir de ahora y no por chak norris que si no es inmortal pero lo puedo matar a este que tengo que irme atrás y se me va se me va el pogo se me va el pogo se me va a tomar por culo este nivel no no que me lo paso este es uno de estos niveles que te hincha la vena que lo hacen para joderte bueno para que te bueno el caso es que el culo no te sirve para nada bueno para excrementos pero en este caso no necesitamos excrementos muy buena ole ole pero que que haces que haces para que lanzas el pogo tío ni que fueras que lanzas el pogo hiper super velocidad bueno a ver en serio a tomar por el culo tío que no la ultima venga no quiero hacer todo el video a este nivel me cago en tu en todo en todo me cago en todo simplemente me cago en todo simplemente a ver mira voltrow esto es un voltrow esto ya es otra cosa pero que ya hay mierda a nivel no que en serio de buena hay mierda a nivel recuerdos de mierda que me la he creado a ver es mejor este no porque que que ala ala vale tengo que ganar voy a intentar ganar este nivel buena 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 mala espelta unidad abelie butterfly ole la táctica mariposa ha funcionado la voy a llamar táctica mariposa fast and blast fast and blast como no a a david y timmy venga david pero que es esto bueno fast and blast vale rápido y y el otro no me acuerdo ahora cago en todo están creo que hay que cogerse a otro personaje a ver oi porque este tiene más estrellas si va a ser lo mismo no bueno el caso es que me voy a coger a pogoman a pogoman mejor dicho hay con la voz alta estoy más bajo este episodio ole ole que amo ah que este lado esto es de pero esto más fácil que que mi culo esto más fácil como no me lo pasé la primera soy un off vale soy un off bueno no pasa nada solo es un intento tampoco te desesperes a ver que hay detrás no hay nada vale pues párate ole pero os estáis dando que ahora el pogo lo voy a llamar el pogo no lo voy a llamar bueno a lo mejor lo llamo ninja pero me cago en él bueno está siendo muy ágil por si de alguna manera espera pero tengo una táctica que lo voy a llamar la táctica mariposa creo que era sí o sea una táctica mariposa en tres dos uno táctica mariposa me cago en la táctica mariposa a ver voy a acerco la táctica mariposa me cago en la táctica mariposa a ver la táctica táctica mariposa No me falles Y... ¡Hala, táctica mariposa! Siempre gana el táctica mariposa Nunca pierde ¡Táctica mariposa! Bien Eh... ¡Hala! Lluvia fuerte Digo, pesada ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? No me gusta Eh... Narcomanía... Mata a Timmy O JB ¿Cómo? No puedes A este señor Secret Wind Mentira A ver, yo me voy a ir por aquí Vale Vale, que amo Que amo Y... Mi Cawin Bueno, el caso es que esto va a ser una mentira Como mi culo, así que... Nada Mi caso Me cago en todo ¿Pero cómo? Es que si me paso esto... Bueno, ¡Hala! Me voy a ir al secreto ¿Qué? ¿Ves? 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 ¿Cómo no era...? ¿Ves cómo no era...? ¿Ves cómo era mentira? Pues, ¡Hala! Es lo mismo Nada El truco es este Saltas Y ya Y ya no pasa nada ¿Vale? Y el último puto segundo A ver A ver Que yo me aclare Vamos por aquí Tan feliz Estoy muy feliz Estoy muy feliz Vale, ya no estoy tan feliz A ver A ver, a ver La, 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 la Pues, a la táctica mariposa Táctica mariposa Táctica mariposa Ahí la táctica Ostras Pues la táctica mariposa funciona Vale Vale, pero no la voy a hacer Porque después tengo que ir andando Ese es el problema De la táctica mariposa A mí cago en la táctica Bueno Helicópter man No vale Vale Pues me estoy a punto de Intentar coger helicópter man Ostras, ostras Me lo paso Me lo he pasado Vale, seguimos Seguimos ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? A ver, a ver Esto no va a acabar bien, ¿verdad? No Bueno Espero que les haya gustado Like y favoritos Y hasta la próxima